Te dedico a esta canción Amada mía lo que me gusta más de ti Tu sonrisita, te quiero amor Eres mi mujer Idonia 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 Amada mía eres un regalo de Dios Lo que le pedí en oración En mi vida se cumplió Le agradezco a Dios de corazón Por habernos tú y yo conocido Te agradezco por tu cariñito, tu amor Que siempre nuestra vida sea lo mejor Eres una flor bella en tu interior Que despide sabroso olor El sol se refleja en tu amor Te dedico a esta canción Amada mía lo que me gusta más de ti Tu sonrisita, te quiero amor Eres mi mujer Idonia 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 Hemos pasado situaciones no agradables Ni la marea nos detiene Para seguir adelante Sólido siempre se mantiene Porque Jesucristo interviene Hemos aprendido en la vida Al diablo no darle cabida más Sujetanos a la palabra Una familia unida A Jesucristo sometida A Jesucristo sometida Te dedico a esta canción Amada mía lo que me gusta más de ti Tu sonrisita Tu sonrisita Te quiero amor Eres mi mujer Idonia 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 Te quiero amor Eres mi mujer Idonia 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 ¡Suscríbete!